Bueno, pues como podéis ver desde fuera, el aspecto ha cambiado muchísimo. ¡Ya se ve que mola! Es que antes no se veía nada. Le hemos puesto el nombre nuevo, la broqueta, el coi, y un concepto que se explica muy fácilmente. Cocina y brasas. De verdad, es un sueño. Bueno, pues vamos a pasar dentro. ¡A ver, la tupilla! ¿Esto es mío? Es que me encanta, me encanta todo. Lo hemos pintado, hemos puesto una colección de lámparas nuevas, enteras todas. Dar una luz mucho más cálida. Parece de película, de verdad. Yo digo palabras. Voy a sacar esto de la noche. Seguro que puedo. ¡Qué precioso! ¡Precioso! ¿Te sigo enseñando? Sí, sí, sí. Hay muchas más cosas. Tengo ganas, de verdad. ¿Sí? Bueno, tenéis un sistema informático nuevo para gestionar todo el tema de las comandas. Chicas los platos, ya sale una copia aquí, sale otra copia allí. No hace falta andar llegando, que si esta mesa, que si la otra, que si no sé qué, que si no sé cuál. Y además, no tienes que andar haciendo copias para luego sacar la factura. Vamos allá. Barrilla nueva, con rejillas a medida, andar con una rejilla de medio pelo, en la vajilla funciona y el sistema de desagüe también. Porque lo de andar aquí trabajando con botas de agua no es lo más adecuado. Un robot de cocina bestial para que podáis trabajar cómodamente. ¿Ok? Hasta si te voy a llorarte al rato, es que tengo palabras. Estoy muy agradecida, de verdad. No sé, es verdad, no es cierto. Es que no tengo palabras. Te he traído todo esto, porque yo confío en que tú saques esto adelante. Yo también confío en mí, ¿eh? De verdad te lo digo, ¿eh? Yo también. De verdad te lo digo. Te agradezco, ¿eh? Eso es lo que tiene que ser. Bueno, pues esta es la oferta que he pensado para la broqueta. Una carta que no es un flyer, ¿de acuerdo? Cosas sencillas y fáciles de reconocer. Una crema de zanahorias. Después, espárragos, maíz, patatas, gambones, rapechis, torra, nuggets, chipirones. Cosas que puedan hacer que las mesas aquí, que el espacio se convierta en algo divertido, cachondo, amable, ¿de acuerdo? Una serie de postres, como podéis ver allí. Pues tenemos una coca con naranja y chocolate. Tenemos una brocheta de frutas. Pues chicos, adelante. Todo está buenísimo. Joder, esto está bueno, sí. Sí, ¿eh? ¿A qué mola? Impresionante. A mí sí me encanta. Con esa carta se va a llenar el bar. Vamos a triunfar, a partir de ahora vamos a triunfar. Es que no hay más. Si con esto no triunfamos yo, yo no sé qué tenemos que hacer. Esto es un punto de partida. No te olvides de cómo estabas hace tres días. No hay que olvidarse porque tienes que saber muy bien dónde no quieres volver. Por primera vez vamos a hacer un cambio importante para mañana. Para la apertura te voy a traer un equipo de cocina diferente del que tienes. Vosotros mañana, chicos, descansáis. Mañana no vienen. Tú serás la que decidas si prefieres trabajar con un equipo o con otro. Venga, hasta mañana. Gracias. A mí me la suda, un chicote y todo lo demás. Por encima de que ha venido, me ha hecho la vida imposible, me ha tratado como si fuera una mierda y me ha hablado como le ha dado la gana, ahora que me habla así. Las cosas no asustan a César, ¿no nos hemos dicho a Juan de César, nos asustan a las cosas? Nos asustan a una cosa así, joder. Ya está, mañana no vengo, no vengo ni pasado ni el otro, ni nada. Uy, ya me ha buscado la vida.